Y el otro oficial de la policía ha caído durante un enfrentamiento con una banda delincuencial en el barrio San Luis es velado en su casa de habitación acá en Managua, a la espera de tres hermanos que viven en otros países. Como nos cuenta Mario Medrano, el oficial murió en cumplimiento de su deber, al igual que su padre hace más de 30 años. Este mismo dolor lo vivieron hace 30 años con otro ser amado. Marvin José Narváez, el padre de Julio César Narváez, oficial que murió en un enfrentamiento con una banda delincuencial en el barrio San Luis, también murió en el cumplimiento de su deber en 1987. Él lo mandaron a las montañas en el batallón 5012 cuando los movilizaba. Igual pasó ahorita con mi hijo. Cuando a él lo movilizaron, él me dejó a la niña, el Jumich, tierno, recién nacido, y a Julio, el difunto, como el niño de mi hijo Julio que tiene cinco. Seis meses después que se fue, me lo traje y me muero. Yo no vivía, igual ahorita se repitió la historia. El carácter, era un carácter muy fuerte, se notaba, pero a la vez sensible, de conciencia, de corazón. Y a pesar de que yo discapacitaba mis piernas, él nunca tuvo una mirada extraña, más bien se preocupaba por mí. El inspector Julio César Narváez vivía junto a la casa de su madre, Sara Anselma Valle, en Vía, Venezuela. La señora de 65 años sufre artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune que por momentos no la deja caminar. Es una artritis que tengo, solo me mantengo con medicamentos para el dolor. Y mi pastilla es de la presión porque yo soy hipertensa. Julio César deja dos hijos en la orfandad, un niño de cuatro años y el pequeño Samuel, de solo 19 días de nacido. Durante el enfrentamiento Narváez no portaba chaleco. Sus familiares consideran que, al igual que muchos hombres, arriesgan sus vidas por la seguridad de otros, recibiendo un bajo salario y sin recursos para protegerse. Como que están mejor armados, un delincuente, que la misma policía. Imagínate que el arma que ellos le dan, una 9 milímetros, una Versa, es una buena arma. Pero no es comparada tal vez con una 45, que a lo mejor esa arma fue la que usaron, yo no sé. Pero imagínense, a la hora de un caso de esto, tienen que andar mejor armados los policías, andar con un chaleco. Ahora, si ustedes se fijan los compañeros que están, andan con un chaleco, pero es de señal, lumínica, para que lo vean que son policías y que lo identifican. Y él era apenas un sub-inspector. Y aún el cargo que él tenía, era para un teniente o un capitán a lo mejor. Era jefe de la compañía, se ordenaba. O sea, tenía la capacidad de dominar direcciones, lugares. Es decir, no tenía problemas cuando le hacían un llamado. Mi hijo le tenía amor en su trabajo. Y él era, a él le gustaba cualquier cosa, que miraba aquí, el problema que hubiera, él buscaba la manera de ayudar. Los restos de Julio César serán sepultados en el cementerio periférico este sábado, a la espera de tres hermanos del oficial que vienen de Paramá y Guatemala. Con imágenes de Jorge Urroz, les informó Mario Medrano.